Hola a todos, es un nuevo día y el día de hoy me encuentro con Chito, Chito playera. Bueno el día de hoy tenemos a propósito de visitar Tulum, más exactamente la zona arqueológica, ya hemos venido hasta aquí, nos tomó algo de 50 minutos en carro particular saliendo de Playa del Carmen y aquí nos encontramos con esto. Yo tenía entendido que hay un estacionamiento propio del sitio arqueológico pero hay una barrera que dice que está previo al acceso y aquí están cobrándote para estacionarte con el borde, nosotros ya hemos estacionado aquí 100 pesos y aparte al final hay una playa que te cobran 200 pesos. Bien amigos ya estamos iniciando el recorrido, algo que mencionar es que puedes contratar un guía de entrada, estamos ya entrando a Tulum, bueno el sitio arqueológico. Ah ya lo comentaron, nos equivocamos de parking, al momento de ingresar apuntamos en Google Maps zona arqueológica nos mandó una entrada, pero en realidad hay dos entradas, una de las entradas está más cerca a la carretera, esa es la que usualmente se toma para parquear el carro. Creo que por la cantidad de gente que ya existe aquí en el lugar debería estar ya en ese parque, una particularidad de este centro arqueológico es que se encuentra a la costa de la playa y también esta ciudad era básicamente eso, un centro era como un puerto en donde se comerciaba productos tanto de Centroamérica como de las culturas que estaban acá aledañas. En la sección de curiosidades de Tulum se podría decir que fue construido en el año 1200, en estas fechas la civilización maya estaba en su apogeo. Tulum significa muralla, estas ruinas eran una ciudad amurallada, esta ciudad amurallada se encontraba en un punto estratégico, dado que tenía una altura frente al mar, cosa que le permitía defenderse contra invasores. También se dice que aquí podría haber ocurrido el primer avistamiento de los barcos españoles al llegar aquí a México, dado por su cercanía al mar. A lo largo del sitio arqueológico también podemos ver algunos paneles informativos, uno de los cuales nos indicaba que esta ciudad estaba amurallada. Acá vemos uno de los muros y justamente acá acaba el recorrido por este lado, vamos a tratar de regresar para enseñarles más. Recomendaciones, vayan con zapatillas cómodas porque en realidad van a caminar mucho. También un sombrero para protegerse contra el sol, dado que aquí no hay muchas sombras. Y por último, si es que tienen la posibilidad de contraten un guía, nosotros no lo pudimos hacer porque se nos acabó todo nuestro efectivo. La entrada tuvimos que pagar con el efectivo dado que no aceptaban tarjeta. Y al ser nuestro último día aquí en México, ya no teníamos más. Bueno, acá nos comenta que también hay templos, hemos pasado por dos. El templo del cielo, creo que, o del viento. Templo del dios descendente. Y bueno, acá creo que hay otro. Ah, no, esta es una casa del cenote. Son casas de fuentes de agua, como cenotes. Son altares de las cuevas interiores de la cueva. Creo que abajo hay un cenote. A la entrada estamos aquí, hemos caminado todo esto. Hemos ido por aquí arriba, a la vuelta, luego por acá arriba y acá estamos de nuevo. Eso es todo el mapa. Creo que ya lo hemos recorrido todo. Volvimos en mapas, al final nos retiramos por la salida que indicaba el mapa. Desde aquí ya queda caminar hacia nuestro estacionamiento, entre comillas. Como ya les comenté, hay dos entradas, una por la zona hotelera y otra por la carretera. En la carretera, este sitio tiene su propio estacionamiento. Pero nosotros, al haber entrado por la zona hotelera, es como que agarramos una parte de la pista. Por así, la parte, bueno, no la parte de la pista, sino al costado. Y habían personas que estaban cobrando por ese estacionamiento. La forma más económica de venir es con bicicleta. Puedes alquilarlo en el centro de Tulum. Creo que está entre 100 pesos, 150 pesos el día. Obviamente, como hacen muchos calores intensos, fácilmente te vas a cansar. Pero bueno, es una forma económica. En esta entrada o salida, está ahí un acceso a la playa. Si viene con carro, como les dije, va a correr el estacionamiento. De unos 200 pesos. La playa de Santa Fe. Amigos, decidimos dar una mirada nada más a la playa. Y hay gente, también el estacionamiento está casi lleno. Y bueno, el día de hoy también tocó bastante sargazo dentro. Y el día de hoy también tocó bastante sargazo en las orillas. Hay zona para alimentarse. ¿Qué? 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 ¿Qué va mucho? Hay vacía de esa cosa. Ajá. Se extiende por toda la vida aquí. Que evidente que normal, ¿no? A mí no me gusta que me cojo. Acá también algo que vimos es que puede hacer paseos en lancha. Y creo que te llevan hasta la zona geológica que está por acá nada más. Para que lo puedas ver desde fuera. Para que lo puedas ver desde fuera. Bien, amigos. Llegamos. Acá está el carrito. Sancionado. Hay que tener cuidado con las piedras nada más. Vamos a tratar de sacarlo. Bien, amigos. Manejamos un poquito, unos 10 minutos para poder ir a comer algo. Chito eligió. Está ahí Chito limpiando sus sandalias. Chito eligió un restaurante de acá está en la esquina llamada Sabor de Mar. Se encuentra en Tulum. Y este es Sabor de Mar. Es un menú. Tiene entradas, tacos, burritos, cocteles, ensaladas, tartares, ceviche, costadas, torres, salsas, postres. Y también tiene una carta de bebidas. Y es el local Chito. Chito a pedir. Este restaurante nos aprendió. En realidad estuvo muy rico todo. Así que les recomiendo, si es que tienen la oportunidad de visitar Tulum, que puedan visitar este restaurante que tienen comida muy buena. Terminando decidimos ir a otro punto que a continuación les mostraremos. Bien amigos, como siguiente punto a conocer es Yalcú. A ver si se llama este lugar. Estamos aquí. Esto es Yalcú. La entrada está un poco querido, me gusta. ¿Si no? Vamos a ver si vale la pena. ¿Para pronto estamos en una lagunita? Sí. No! No! Pagate si no pagaste! Que rico este lobo! bueno amigos en realidad creo yo que este sitio tiene varios accesos pero creo que algunos son privados es decir que son de hoteles o de casas particulares porque hay una gente que es el por ejemplo este de aquí que está a mi lado ahora no se puede ingresar por ahí pero sí he visto gente salir por ahí lo que pertenece a otra propiedad este lugar se parece a lo que fuimos el día de ayer el parque tiene la misma característica no me parece un lugar creo que falta explorarlo pero pero es un lugar un poquito caro porque solamente es este acceso y no te incluye nada más si quieres los alejos si quieres lo que si quieres aleta si quieres el snorkel si quieres cualquier cosa te cobran una adicional además no sé si es el día de hoy o en general sea así pero ya estando por allí al medio la corriente hay una corriente que te empuja hacia hacia el mar creo yo no que está más allá a otros nos costó un poquito salir venir hasta acá y más hasta las rocas le basta de esta roca de aquí porque nos cansamos al patalear entonces creo que por eso sí sería bueno que tengan aletas en los pies para que les ayude a salir más fácil por ejemplo esa persona está ahí esa persona está ya está simplemente echado y la corriente se lo lleva por allá después no sé que quieres ir por allá pero es malo si quieres retornar porque te va a costar un poquito más como chito que se cantó y aquí en el medio no avanzaba nada dice acumal lago creo que solamente la 8 es el lago acumal eso fue ya nos estamos retirando en realidad no porque nosotros que en realidad no porque nosotros quisiéramos sino porque ya me dijeron que es hora de salida creo que cierran a las 5 te están botando 15 minutos antes es decir 4 y 45 nada salimos aún hay sol está como para que un par de horas dos horas y media para que aún se vaya el sol pero eso falla algo estamos en el carrito y todo va a comer ahora amigos este sé que en tulum hay muchos lugares para visitar así como también en el entre lo que es playa de carmen y tulón hay varias entradas para entradas en notes o lagunas como ésta o también en centros recreativos la verdad por tiempo no no vamos a visitar todos obviamente porque ya estamos retirándonos lo que sí le diría que por el precio que está pagando que estamos pagando por esa entrada de aquí y encima tienes que pagar extra por el chaleco por el snorkel y por todo lo demás de mi punto de vista y también por el corto tiempo que tuvimos no no valió tanto la pena porque en realidad solamente es esa lagunita y no lo disfrutamos tanto por la corriente que hubo no sé como le dije no sé si es particularmente de este día o en general existe esa corriente siempre no porque te lleva hasta el fondo y para seguirte y es un poco complicado si hacen lo que es el ja que es algo parecido y mucho más tranquilo le diría que si han hecho eso no valdría tanto la pena venir aquí en fin ya lo hicimos lo disfrutamos nos nos refrescamos un poquito y ahora ya no estamos retirando hacia playa del carmen chito que le pareció llevaba lo corriente si no le disfruté mucho no puede haber muchos pescaditos pero está bonito ver un montón igual nadie lo quita que es un lugar bonito del paisaje se ve bonito aparte por por la lagunita es de agua salada algo que quizás este no me cuadró mucho porque yo pensé que era agua dulce por lo mismo que era una laguna pero bueno al parecer tiene una conexión con el mar nada como le dije ya estamos regresando lo fácil llegaremos cinco y media descansaremos un rato y veremos qué hacemos no sé si saldremos más adelante saldremos a cenar tienen que llevar su pochú sí o sí sí y aparte este también recomendaría que bueno si no quieren sufrir tanto como nosotros alquilen el mínimo las aletas y el chaleco las aletas para que puedan salir rápidamente si saben nadar solamente aletas para que no se esfuercen mucho y si no saben tanto flotar nadar del chaleco sí o sí bueno nos vemos bien amigos quizás una zona que no les hemos enseñado mucho del hotel porque llegamos de noche exactamente y hemos estado saliendo un full day todos los días es que también cuenta con piscina y una pileta y todo lo demás está para uso de todos los huéspedes nada más hasta las 8 de la noche pueden ver esa estrada nuestra habitación debe estar por ahí también tiene balcón son las 6 y algo creo y aún hay sol a cada oscureza a las 7 y media aproximadamente bien amigos gracias por seguirnos en esta aventura por tierras mexicanas este fue nuestro último vídeo fue nuestro último día aquí en este país espero que les haya gustado tanto como nosotros visitar este país y conocer su cultura aprender nuevas cosas y en fin todo lo que implica viajar continuaremos con nuevas aventuras si quieren seguir nuestros viajes pueden suscribirse activar la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo y así mismo estaré subiendo contenido digital para las personas que quieren suscribirse como premium y de esa forma también nos pueden apoyar nosotros en este proyecto que estamos llevando sin nada más que decir nos vemos con la siguiente aventura